Muy bien, y aquí nuevamente empezando el Retic Weekend con una excelente toma de Sonme, mi Retic más grande, mi primer Retic, la que espero yo que para 2020 me dé el gusto de ser mi primera hembra que se reproduce. A mí eso es lo que me llamó la atención desde un inicio, decir si voy a tratar con estos animales que son realmente unos animales enormes, poderosos, que imponen, a mucha gente le imponen. Quiero que sean desde pequeños, quiero que cada una de mis hembras, ya, ya, caspe, las pueda yo haber dicho, yo la tuve desde que era una cosita que cabía en mi mano y ahora me va a dar crías. Bueno, pues, aquí están Jaspe, una de las más consentidas, la Golden Child, la Vender Paradox, y nada más, y mi tremenda White, que cada vez más se acerca a su peso y edad reproductiva. Bueno, y aquí presentando a la nueva integrante, calidad Optimus Pythons, Jorge Ramos Rodríguez, una preciosa Sunfire Platinum Orange Low. Está un poco inquieta. Es chiquita. Realmente es lo más anaranjado que se puedan imaginar. Es un color anaranjado y las rosetas son de un color cremita o amarillo, muy bonito. ¿Qué quieres hacer? Este se quiere ir para abajo. Y la verdad, son una chulada. Y hay una por ahí que sacaron, este, en el grupo de Estados Unidos, que tiene el stripe completo, o sea, desde el cuello. La mía, pues no, la mía tiene, tiene un patrón en el cuello más fragmentado. Y el stripe lo empieza como desde aquí, más o menos. Vamos a tener aquí su patrón de normal. Y ya, a partir de aquí, empieza el stripe completo, 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 hasta la cola. Nada más este Floating Epicness. A mí, en lo particular, es un color que me ha encantado. Siempre, siempre he visto que los Orange Glows son una belleza en cuanto a los albinos. Y los Son Platy es una fase que le da color intenso a cualquiera, a cualquier otra, o sea, con cualquier combo. Un combo que lleve Son Platy es un combo lleno de color, encendido, que no le pide ya nada, a nadie. Entonces, pues, yo creo que tres cuartas partes del cuerpo son del stripe en el lomo. Ya saben, caridad, Jorge Ramos Rodríguez, Optimus Pythons.